En este video vamos a sobrevivir 100 días en Fjordi Hoy iré en busca por el tameo que nos ayudará a matar a la araña Estoy hablando del megaterio y espero encontrar uno de nivel muy bueno para poder criarlos y hacer un ejército de ellos Así que quédate hasta el final del video porque sé que te va a encantar Y no olvides suscribirte al canal para no perderte nada y activar la campanita para que te notifique cuando suba algún video Hey, hey, gente, ¿cómo están? Espero que bien En este video vamos a ir en busca de uno de los tameos necesarios para poder ir a matar a la araña Posteriormente ya tengo todo preparado, de hecho ya tengo incluso la trampa para ir a poder buscar al megapitec No, ¿cómo se llama? Megaloterio, eso, eso, se me andaba viendo el nombre Y miren, aquí tengo todo lo necesario en este cofrecito de aquí Tengo todo, desde la trampa, las criopods, como pueden ver Vamos, tenemos 4 cimientos y 6 paredes y 4 rampas Aparte llevamos este rifle 266 Con creo que me hice bastantes dardos, la verdad esto fuera de cámara lo estuve farmeando Llevo flechas, llevo la trampa, llevo flechas normales incluso por si las dudas De hecho tengo mucho peso y no me voy a poder llevar todo Y las criopods, pero antes de irme me gustaría poder dejar más bien a estos dos apareándose Y ya que llevo mucho peso así que le voy a poner al desmodus unas cuantas cosas aquí Porque si no, no me voy a poder mover tranquilamente Vamos a ponerle esto Tiene 500 de pesos el desmodus, es buen peso, eh Voy a sacar aquí los rexes para poder ponerlos a aparear Ih, pero las dos son hembras, de verdad, este es hembra Uy, se cancela Si vemos algún rex macho, lo tameo de camino para Redwood Porque es allá en donde aparecen los mega... Se me olvida el nombre Los megaterios, puta, se me olvida el nombre que no tiene unidad Bueno, ya está todo listo Vuelvemos con el desmodus de una vez para no perder nada de tiempo Espero que encontremos algo rápido Y también, justo antes de empezar a grabar Me mataron a un Deinonico Así que tengo que ponerme a farmear también Deinonicos Porque no tengo ningún otro Y sé que les dije que iba a tamear a un Grifo Y de hecho aquí está la trampa, era perfecto para tamearlo Ahorita que vengamos y no ¿Qué niveles son? 45, 15, ¿dónde está el otro? 20 De hecho les iba a decir que la dificultad de servidor subió a 5 Estaba en 1 y ahora está en 5 la dificultad Y supuestamente deberían de subir O Dinos, o deberían de salir Dinos más altos o más alfas Pero hasta el momento yo no he visto ningún solo Dino Alto Pero por el momento, vámonos para Redwood Porque estamos perdiendo mucho tiempo Así que nos vemos una vez que lleguemos para allá Y encontremos a un Megaterio Esa vez que lo dije bien, ¿no? Mira loco, acabo de encontrar dos casas Y una trampa de Megaterio, de hecho La gente está jugando muy bien, ¿eh? Y hay gente que ya tiene gigas Y hay gente que está farmeada muchísimo Hay una persona que pasaron por Discord Que tiene 50 horas Yo creo que tengo 30 20 horas más que yo Y eso que estoy casi todo el día jugando cuando grabo Estoy buscándolo por esta parte del Megaterio Porque creo que va a ser más fácil poder hacer la trampa Ya que si me adentro van a estar los tilacoleos Bajando de los árboles Van a estar los Terrorbeats por aquí Y creo que va a ser un poquito más fácil Si lo buscamos por esta zona Que también debería spawnear Porque aquí es el Redwood O ¿cómo se llama este bosque? No recuerdo cómo se llama Tengo un nivel para subirle al Desmodus A ver, ¿qué le puedo subir? Bueno, le voy a subir daño No sé si... No sé que se le suba al Desmodus Nah, sé que les dije que iba a buscar por la orilla Pero no, estamos tardando años buscando un Megaterio Y es que por arriba está ya congelado No creo que haya Megaterios ahí ¿Saben qué? Creo porque no han spawneado dinos más altos Es porque aún no se reinician los dinos del mundo Creo que tarda como uno, dos o tres días En reaparecer todos los dinos En que se borren y aparezcan otros Creo que es por eso Y justo ayer en la madrugada se modificó O sea, no se ve nada ¿Qué es eso? Macho Rex Ghost ¿Se puede tamear? No creo que se tame, pero lo puedo matar, ¿no? ¿Es nivel 20? ¿Es nivel bajito? Eh, ya lo maté Esto me da la skin supuestamente, ¿no? Uy, sí me da la skin Ya tenemos más flechas Bueno, tenemos la skin de un Rex Ghost Puedo agarrarle la carne Y continuamos con la búsqueda del Megaler De esa cosa Ah, va a quedar un rayo verde justo aquí Nomás los quedan por acá Búscalo por acá ¡Era! Aquí hay un Megaloterio estos ¿Qué nivel es? ¡Ah! El nivel 100 Es bueno, ¿eh? A ver Podemos hacer la trampa acá arriba A ver, vamos a subirnos para ver si podemos hacer la trampa en algún lugar de aquí ¿Puedo hacer la trampa aquí arriba? ¡Oh, mira! Acá hay otro ¡Oh! ¡280, güey! A ver Si son macho y hembra, los tame a los dos ¿Dónde está el otro? ¿Es macho? Y que sea hembra, por favor Que sea hembra ¡HEMBRA! ¡Ah! Ok Primero al 280 Prioridades Primero al 280 Vamos a hacer lo siguiente Saco la trampa ¿Cómo se hace la trampa? No tengo idea Pero yo la voy a hacer aquí Un poquito chocca, la verdad Pero no importa Así es nada más para que no se salga el Megaterio este Y se pone este posteriormente Y listo Creo que ya está la trampa hecha Me voy a equipar los dardos Para empezar a darle de una vez con dardos Y tener más probabilidad de que se duerma muchísimo más rápido Pero No sé qué tanto suerte tendremos ¡Ay! ¡Súbete, güey! Vamos a hacer que venga para acá No, 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 no No, 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 no Que suba, que suba, que suba No, no subió bien A ver Pana, ven para acá ¿Dónde viene el pana, güey? Vamos a hablar la tensión Venga para acá Venga ¿Qué haces? ¿Por qué le pegas a eso? Ok, ahí viene No entiendo los dinos, güey Por eso no me gusta hacer las trampas Ahí está Estoy todo recto Estoy todo recto Ven, por favor Ven, por favor Vení, vení, guacho Vení Cayó Gracias, Rafita, por la trampa Gracias, Rafita, por la trampa Muy bien De hecho, lo podía temer en el aire con el desmouse Pero, pues, a ver Me gusta hacerlo de la manera Complicada ¿Saben? Le voy a pegar en la cabeza Es mejor, ¿no? Pegarle en la cabeza Hoy pensé que ya se había dormido, güey Dije, qué rápido y qué eficiente Rafita eres un dios con las trampas Te iba a decir Lo bueno es que voy a tardar años Tirándole cada darbazo Es que se queda trabada La cosa esta Se queda trabada Miren ni siquiera De cuántos dardos Era un nivel de estos Ni siquiera Yo me había visto Un nivel 100 Yo me imagino Que unos de 100 dardos Y si duerme Voy a estar tirándole Bastantes dardos Por un buen rato A ver, vamos a crear Megaterios Vamos a crear Rexes Vamos a criar Deinonycos Uf, loco No, no, no Creo que la araña La vamos a matar en 2 segundos La quiero hacer en alfa La araña Todos los bosses Lo voy a hacer en alfa Así que después de este episodio Creo que voy a tener que farmear Las cosas necesarias Para la araña Creo que los artefactos Y eso Lo voy a tener que hacer Fuera de cámara Porque vamos a perder Demasiado tiempo Hay daño ahí al fondo Pero no sé que sea Vamos a perder demasiado tiempo Yendo a farmear Las cosas necesarias Para invocarlos en alfa Sería mejor Yo creo que en el capítulo Directamente Invocar en alfa Y listo Y que sea lo que ellos quieren No estoy dando ni un solo dardo Ok, ya está corriendo Ya está corriendo No manches De 10 dardo se duerme esto 2 flechas más 2 dardo más Y se duerme Estoy seguro Ahí va uno Ahora que se durmió Ahora ocupo farmear Vallas Sí, ¿no? ¿Cómo me vallas esta cosa? Voy a ver si puedo farmear De una vez al otro Espero poder Porque no sé si se pueda Igual no sé si puedo Quitar esta trampa Cuando esté aquí dormido No, va a tardar años Pero va a subir 139 niveles, men Voy a ir en busca del otro Espero que este no se levante Ahora vengo Voy a ver si lo puedo farmear También a ese Se va a tardar muchísimo menos A nivel 100 Pero igual me funciona Porque necesito tener la pareja Para poder criarlos Pero la pregunta aquí es ¿Dónde está? Aquí está Voy a hacer la trampa Este es más fácil Porque la trampa va a estar en el plano Ya está la trampa hecha Ahora ocupo tirarle un dardo A este pana Incluso lo puedo tomar Así arriba de este Pero creo que vamos a tardar más Porque va a querer estar corriendo Y nada Acá en la trampa Acá en la trampa Cabréate conmigo Pero por favor no con la rampa Loco No, güey Bueno, pues voy a tener que aprovechar En lo que él está pegando la rampa Y yo lo estoy pegando a él Creo que así también una vez un oso O no sé qué fue lo que también Una vez así ¿Cayó? Uy, cayó en la trampa Ya está listo en la trampa Uy, loco Uf, lo miré muy cerca Me saca un pedo Ok, empiezo a tirarle los dardos Lo bueno que nivel 100 Y se va a dormir de unos pocos De muchos menos que el otro Espero que con este En los próximos episodios Si no es el próximo En el próximo del próximo Poder ir por la araña Nada más que necesito los artefactos Y todas las cosas de invocación Creo que las garras ya las tengo Las garras de Argentavis No sé bien qué se necesita Tengo que ver un video O una imagen De qué es lo que necesito Para poder llevar para allá Y sé que no le estoy dando Ni un dardo Y se me acaba de traer mucho el juego Ay, por suerte Que no hay Terrorbears por aquí Porque si no estuviera más muerto Que no sé qué Ahora ya dormiste Era un solo dardo El que le faltaba, loco Voy a conseguir unas cuantas vallas Por aquí Y espero que se también esté También rápido Voy a esperar Voy a pegar un corte Porque si no vamos a estar Esperando muchísimo tiempo Y no sé qué es ese humo blanco Que está saliendo de ahí Voy a pegar un corte Porque la verdad Va a tardar bastante En tamiarse estos dos Pero voy a estar consiguiendo Un poquito de vallas De estas moradas A cada rato Porque si no Si siento que se me van a Acabar la comida Y se van a despertar No estoy agarrando ni un oso Vaya vallas morada Tengo lo bueno Nueve narcóticos Por si veo que se están despertando Les pongo rápido Narcóticos Y aparte tengo las vallas Narcóticas esas Que acabo de agarrar O que ya tengo 36 De estos Ocupo agarrar un poquito más Así que vamos a pegar un corte Y ahorita volvemos Ya están los dos megaterios Ya por fin Están tamiados Los voy a guardar en las criopods Espera si las traigo Ok si las traigo Voy a guardarlos en las criopods Y vámonos para nuestra casa Porque en cuanto lleguemos Lo vamos a poner a criar 149 quedó este wey Es un muy buen nivel Y el otro quedó de nivel 418 wey Uy que es esto Me asusté Y este quedó de 418 Los nombres se los voy a poner Ya que llegue Porque ya me quiero ir de aquí Vámonos para mi casa Voy a tardar mucho En ir para allá Pero no importa Estoy viendo Que aquí hay como que Una especie de gruta Bajo el agua Y me da curiosidad De que es eso Que ahí hay lava Tengo mucho sin abrir Un rayo Y veo un deino por allá Así que lo voy a hacer rápido Uy mira Me dieron una lanza de cabellero Y una montura ascendente De que? De Iguanodón En mi vida voy a también De Iguanodón Pero pues ahí tengo La montura ascendente El bebé Es lo bueno Bueno ya estamos llegando Aquí a mi casa No se que pedo Con este vato wey Bueno vamos a poner Las aves a parear Van a parear de una manera Saben Y se que les dije Que íbamos a buscar Un rex macho Pero no encontré ninguno Esto va a tardar Un poquito bastante Y ya subió 3 niveles De hecho en lo que estuve Afeca Esto tienen que estar rotisimos Las crías de estas Tienen que estar rotisimos Voy a ver si de casualidad Aquí a los alrededores Vemos algún rex Para ver si lo podemos También así menos rápido Con que sea nivel bajo Y macho No me importa que el nivel La verdad Con que sea macho Mira Hay nidos de dinonico Voy a ver si de casualidad Veo alguno que es nivel alto Para poder agarrarlo Estuve buscando Es nivel 85 No me gusta Estuve buscando Antes de empezar a grabar Y no encontré a ninguno alto La verdad Puros niveles 100 Este nivel 25 Como pueden ver Y creo que para acá Ya no salen rexes Me gustaría la verdad En fuera de cámaras Ir a buscar el rex Porque si no Vamos a estar perdiendo Mucho tiempo Aunque este que es Este es hembra también Por un momento Pensé que era macho Porque vamos a estar buscando Por mucho tiempo Y vamos a perderlo demasiado Voy a buscar fuera de cámara Justo terminando este video Porque la verdad No pienso estar perdiendo Más tiempo Porque tengo que ponerme A formear también Las cosas necesarias Para invocar el box En alfa Y esto está listo Y bueno gente Un video corto Bastante Pero ya conseguimos Dos tameos Muy necesarios Para la blood mother En los próximos episodios Espero que del próximo Al próximo episodio Ya estemos matándola Y así sucesivamente Con los bosses No vamos a hacerlos tan corridos Como los mini bosses Que matamos a la blood mother Luego al chango Y luego al dragón Porque va a ser un poco Más complicado Tengo que farmear A todo lo necesario Por ejemplo a los rexes Tengo que ir a buscar A uno macho Justo después de apagar este video Porque yo sé que voy a tardar Bastante tiempo buscando Y tengo que planear La estrategia necesaria Para poder matar a la araña Sé que vamos a tardar Y va a ser complicado Porque yo nunca he matado A un boss en alfas Simplemente he matado A los alfas En la serie Que estábamos pasada Junto a los demás Matamos a todos los bosses En alfa Era muy sencillo la verdad Pero esta vez estoy yo solo Y tengo que planear Todo muy bien La jugada muy bien Y tengo que llevar No lo necesario Sino muchísimo más Probablemente en el próximo episodio O en el próximo Vean demasiados Megaterios Ya bien grandotes Y bien fuertotes De 21 minutos Están listos Para que vuelvan a parearse No sé cuánto No tengo idea Espero que salgan Una hembra O cuatro yisos Espero que les haya gustado Este video gente Si es así Ya saben Que pueden darle like Suscribirse Compartirlo con todos Sus amigos Y también activar La campanita Para que no se pierdan Nada De lo que suba Y me tengo que cortar el pelo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!